¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy te presento las 5 razones por las que se obtuvo la victoria del Necaxa Pumas. Sin más, comenzamos. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FútbolTeamGame.com. Solo faltas tú. Y bueno amigos, luego de una racha negativa donde Necaxa no podía sacar la victoria, el día de hoy se volvió a repetir dejar en ceros el marcador en contra y así sumar de nueva cuenta de A3. Y es que tuvieron que pasar 8 jornadas para que los rayos volvieran a la senda del triunfo, ya que los de Aguascalientes no ganaban desde el 19 de marzo, siendo la jornada 12 del torneo anterior, cuando le ganaron de local a los Bravos de Juárez por marcador de un gol a cero. Y es que, luego de deshacerse de la mitad del plantel, los rayos han tenido que remar contra corriente y poder conjuntar un cuadro que poco a poco se va acoplando. El pasado jueves se le ganó a domicilio al Atlético San Luis y lo mejor es que ya no se recibió goles dejando el marcador en dos goles a cero a favor de los rayos. El día de ayer, Necaxa recibió la visita de Pumas, quien en plan grande consiguió su segunda victoria consecutiva, pero analizaremos esta grandiosa victoria. Número 1. Jugar sin miedo. Así es mis amigos rayos, Necaxa sigue jugando sin temor y no como el anterior torneo que salía al terreno del juego ya con la derrota en la mente. Número 2. Defensa central sólida. Si bien no es la mejor defensa, pero poco a poco se está acoplando. Y es que, desde que llegó Tito Formiliano, se ha entendido bien con Agustín Oliveros y de paso ha contagiado a Julio González y a Brian García, quienes han venido jugando bien y no dudamos que lleguen a ser una defensa muy sólida. Número 3. El regreso de Ángel Malagón. Si bien Edgar Hernández dejó en cero el arco contra San Luis y logró detener un penal, el regreso de Ángel Malagón da más seguridad al equipo. Y es que en este último partido evitó la caída de su marco al menos en tres ocasiones. Número 4. Oso González y Alejandro Sendejas. Si bien es cierto que el equipo se está acoplando y es un juego en conjunto, debemos resaltar, aparte de Ángel Malagón, a Fernando El Oso González y Alejandro Sendejas, quienes se han puesto el equipo al hombro y han sido piezas fundamentales para estos dos últimos triunfos. Número 5. La falta de gol de Pumas. Y es que en todo el partido, el delantero de Pumas, Juan Dineno, no tuvo ni una sola oportunidad de gol para el equipo universitario. Aunado a eso, que las oportunidades que tuvieron en conjunto no fueron aprovechadas. Así pues hermanos rayos, estas fueron las 5 razones por las que el Necaxa obtuvo los 3 puntos. Y solo resta apoyar a los rayos y esperar a que vengan más victorias. Nos despedimos, no sin antes invitarte a participar en la rifa del libro de Alberto Lati, Los 100 Dioses del Olimpo. Obviamente autografiado. Ya que pronto llegaremos a la meta de suscriptores y se hará el en vivo. Si deseas participar, las bases estarán en descripción. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Fuerza Rollos! ¡Fuerza Rollos!